Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa número 11 del Rally Dakar 2023 Bueno, como sabemos imparable está el francés Sebastián Loeb porque ha obtenido una cuarta victoria de etapa consecutiva Y bueno, como sabemos el Rally Dakar se adentró en el MP Quarter dejando poca diferencia luego de casi 3 horas de etapa Y bueno, sin ningún contratiempo el Catarina Ceralatilla ya está acariciando su quinto título y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos jornada número 11 del Rally Dakar 2023 la marcada a fuego en el calendario Porque luego de una larga toma de contacto de apenas 100 kilómetros la caravana se adentraba en el teóricamente temido MP Quarter Uno de aquellos cuadrantes en el mundo donde no exista absolutamente nada más que en este caso la arena del desierto Y bueno, como sabemos 274 kilómetros especial complementado con 153 kilómetros de enlace donde tanto coche como motocicletas tuvieron la misma velocidad media Que no fue ni de lejos como se había pintado y bueno, justifica eso David Castera, director de la competencia La escasa longitud de estas etapas por la dureza de un terreno es conocido pero ni las velocidades fueron bajas Ni se marcó diferencia no ya entre los favoritos sino entre la inmersa mayoría de pilotos Y bueno, la victoria, la cuarta consecutiva, la actual versión de este Rally Dakar es para Sebastián Loeb y Fabián Lurquín Quienes necesitaron un tiempo de 2.56.14 para completar el día y nuevamente con la salvedad de estar abriendo pista en todo momento A su estela el sueco Matthias Ekström que llegó a 2.26 prácticamente la misma diferencia en la salida Si bien entre medias de ambos se coló Chicherit que salía más retrasado y por el momento parecía poder llevarse la victoria de etapa Conformándose finalmente con el segundo puesto a 2.16 del ganador y bueno, Lucas Moraes logra mantener la segunda plaza De la clasificación general al completar esta jornada sin ningún contratiempo y ceder solamente 6.12 respecto al francés Loeb Su máximo perseguidor y bueno, día también sin contratiempos uno más tachado para el Katarina Ceralatilla Que quedó a 12.42 y bueno, Hans Lattegan no pudo recortar terreno luego de los problemas de la jornada anterior Quedándose a 7.22 con Al-Rají con 8.53 Armand Monleon Se destaca como el mejor español nuevamente al cruzar la meta con tan solo 11.28 Copilotado por el polaco Kuba Pierskonski y bueno, con solamente 3 jornadas por delante En el total se suman 475 kilómetros cronometrados y bueno Nacer Alatilla ya está acariciando su quinto título del Rally Dakar Porque mantiene su ventaja la general con el segundo clasificado con tan solo 1.21.4 Lucas Moraes y Timo Gottschalt son segundos con 9.36 de ventaja sobre Loeb y Lurkin Mientras que fuera el podio queda Le Gendladegan a casi 20 segundos de Sebastián Loeb Y bueno, Ginette de Villers es quinto con 2.14.18 Y bueno, este viernes segunda parte de la etapa maratón de este MP4 Con tan solo 185 kilómetros especial cronometrada Y 376 de enlace hasta llegar nuevamente al campamento de Shaiva Y bueno, uno de los yacimientos petrolíficos más productivos de este país Cercano a la frontera con los Emiratos Árabes Unidos Y bueno, luego de esto la caravana emprenderá rumbo norte Con unos 1.200 kilómetros de enlace hasta llegar a la ciudad marítima Ar-Daman Cercana a Bahrein Y que Arabia Saudí eligió para concluir esta versión 2023 del Rally Dakar Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chavo